del libro, y tenía ganas, muchas ganas, de hablar con Ricardo Manetti. Ricardo Manetti es decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y por varios motivos quería hablar con él, pero el primero es porque el fin de semana vi la película Puan, una película que se estrenó en el año 2023, el año pasado, escrita y dirigida por María Alche y Benjamín Neistat, y la verdad que, si bien yo estudié en la UBA, estudié en la Facultad de Ciencias Sociales, no en la Facultad de Filosofía y Letras, pero a mí me llevó a esos años de estudiante, me encantó cómo se transmitía la idiosincrasia de la Universidad de Buenos Aires, no sólo esto que todos siempre caracterizamos, los afiches, las pintadas, el centro de estudiantes, sino también un poco el sentimiento que tienen los estudiantes y los profesores por la UBA. Muy buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Maya Hastreblansky te saluda. Hola, Maya, bueno, mirá, te estaba escuchando en relación a la película Puan, bueno, que por suerte se puede ver también a través de la plataforma de Amazon, y, bueno, la película, como bien decías, se estrenó en octubre del 2023, es una película que, en buena medida, además, anticipa muchas de las situaciones que hoy estamos viviendo. Es profética, directamente. Sí, absolutamente, digo, hay situaciones que cuando nosotros lo vimos en su momento decíamos, bueno, nos encontrábamos representados, incluso a veces con alguna cierta muelga, también irónica y mordaz sobre nosotros mismos, sobre la propia comunidad, y nos divertía también vernos, pero, por otro lado, también el elemento trágico que le viene a medida que va avanzando la película, decíamos, bueno, estábamos muy preocupados porque estábamos en épocas de elecciones, también la película ayudaba para que eso no ocurriera, pero finalmente eso que la película anticipaba hoy es algo que estamos viviendo. Claro, vamos a explicarle a los oyentes, sin espoilear, pero básicamente la película Juan, que, bueno, que cuenta la historia de dos profesores en la Facultad de Filosofía y Letras, también transmite un poco todo lo que son los problemas presupuestarios de la Facultad, de la Universidad Pública, y la lucha, ¿no?, la lucha de profesores y alumnos por defender esa universidad pública. Lo dejamos ahí para no espoilear, miren la peli, pero la verdad que tiene todo que ver con lo que estamos viviendo hoy. Claro, por eso digo, es una película que tiene muchísima actualidad y que yo la recomiendo realmente que la puedan ver en las plataformas, permite entender también los motivos de nuestras luchas, y no solamente aparece la defensa de la universidad pública, sino también situaciones como la que atraviesan a los personajes de la película, situaciones que tienen que ver con el alquiler, la falta de dinero, pero también en algunos momentos la burla por parte de algunos medios en relación a determinados derechos o reformas que se intentan plantear también a través de las luchas de los feminismos. Es algo que nosotros vivimos de manera permanente dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Y por otro lado, digo, también habla del campo de las humanidades. Hay algo que yo rescato de manera importante con respecto a la película, y no por nada los personajes, los profesores que están disputándose un concurso pertenecen a la carrera de filosofía, porque básicamente toda la película lo que hace es plantearnos también preguntas, que es en definitiva también lo que surge de nuestras formaciones, que es esa mirada crítica, cómo poder argumentar, cómo poder sostener ideas, cómo poder confrontar con la realidad, que se eleje. Entonces la película permanentemente nos coloca también en un lugar de preguntas. Preguntas que las respuestas se dan con las propias prácticas en la realidad. Me parece que eso es un elemento clave también, tanto para el campo de las ciencias sociales como el campo de filosofía y letras, que nos une justamente por ser carreras en el campo de las humanidades. Totalmente. Y ahora te llevo un poco a la actualidad, no a la ficción, sino a la actualidad. Te quería preguntar, bueno, venimos hablando con varios decanos, que cada uno nos explica cómo afecta en su campo la restricción presupuestaria. Hace algunas semanas, si no me equivoco, hablamos con farmacia y bioquímica. Te quería preguntar a vos, en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿cómo se está sintiendo la falta de presupuesto, la falta de la restricción presupuestaria y sobre todo la proyección de que evidentemente este gobierno no va a priorizar a la universidad pública en su presupuesto? No, además creo que esto está claro. Ya hubo en el día de ayer, se reunió justamente con el CIN y fue claro que no llegaron a ningún tipo de acuerdo, incluso el día anterior hubo una reunión también con el rector de la Universidad de Buenos Aires y lo mismo manifestó justamente, ¿no? Que no hay acuerdos en lo inmediato. Se ha hablado mucho inicialmente en todo lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento, que es aquello que nos permite abrir las facultades. Cuando uno dice abrir las facultades tiene que ver con muchas áreas. Yo digo que inicialmente atañe a dos áreas específicas. Una es la de servicios generales, que es mantener la facultad limpia, abierta, en condiciones de habitabilidad y para eso se necesita tener recursos para poder visitar, comprar papel higiénico, lavandina, detergente y ni que hablar también el otro área de mantenimiento. En el caso de la Facultad de Filosofía y Letras nosotros tenemos cinco edificios, dos edificios son edificios históricos, tenemos también la sede que está en Jujuy, tenemos un sitio arqueológico que realmente el mantenimiento es enorme y además cualquier ruptura hoy demanda una cantidad de dinero muy importante, sobre todo pensando que tenemos un presupuesto que se votó en el 2022 y que es el mismo que se utilizó en el 2023 y realmente las diferencias en términos internacionales son enormes. Pero no solamente esto, sino también lo que atañe a nivel salarial, salarial tanto para los trabajadores docentes como no docentes, en las categorías no docentes, las categorías 7 y 6 están por debajo del nivel de pobreza, porque no se dan las paritarias. ¿Se puede decir aproximadamente cuánto gana un profesor, cuánto gana un no docente? No, es que varía también, ahí hay variantes en función de la cantidad de años que tiene, pensar que un docente cuando llega a la antigüedad de 20 años realmente duplica su sueldo, también depende si es una dedicación simple, si es una dedicación semi-exclusiva, si es una dedicación exclusiva, digo, también se van dando todas esas instancias que van desde un ayudante de segunda, que es aquellos estudiantes avanzados que empiezan a trasladar el camino de la docencia hasta lo que es un profesor titular regular. Digo, hay distintas variantes en función de la antigüedad, en función del cargo, en función de los cargos concursados. Pensemos que hay algo que es fundamental, digo, más allá de que pueda haber cargos interinos, la base esencial de la universidad son los cargos por concurso. Esto que se consiguió con la reforma del 18, ¿no? La posibilidad de ser cargos concursados, la libertad de cátedra, que es un punto clave cuando se habla de adoctrinamiento. Básicamente tenemos que pensar que la importancia que tienen nuestras universidades nacionales es la posibilidad y la libertad de cátedra, donde se da la diversidad, la posibilidad de distintas bibliografías, distintos planteos, hay cátedras paralelas. Pero había algo que a mí me gustaría señalar especialmente, porque se pone el acento en una situación presupuestaria, hoy parece que en el país todo se lee en función de la economía y los números que son importantes, pero en realidad lo que estamos hablando es de un proyecto de París. Es que eso te quería preguntar, ¿no? Porque más allá de la cuestión presupuestaria está lo que la defensa y creer en la universidad pública, ¿no? Nos preguntamos muchos, un poco parte de las consignas que se veían en la marcha era la defensa de la universidad pública como algo constitutivo de la Argentina, como la posibilidad, digo, estos carteles que decían, soy el primer licenciado de mi familia, bueno, gracias a la universidad pública, ya, digamos, pude progresar, esta idea es lo que está en juego, ¿no? Pero te quería preguntar cómo se está viviendo en las aulas, cómo esta discusión con el gobierno se está viviendo en las aulas. Se ha vivido con una situación de mucha angustia, ¿no? Una angustia que finalmente se convirtió también en un acto de salir a las calles. Hubo un primer momento también que era volver a recomponer la comunidad universitaria. Pensemos que hemos atravesado en los últimos años también situaciones muy complejas, como ha sido la pandemia, cuál es, cómo volvimos a habitar los espacios, cómo se modificaron también a través de las clases virtuales, los modos de trabajo, y lo que hemos logrado en estos últimos meses es volver a recomponer la comunidad universitaria. Y sobre todo frente, también frente a la situación de angustia, de miedo y de preocupación, entender que la única posibilidad de salir de esos miedos es poder confrontar, es poder salir a la calle, es poder salir a defender como lo hicieron los jóvenes universitarios en el 18 y de ahí en más en muchísimos otros momentos que hemos salido a la calle. Ya hace 40 años que habito la Universidad de Buenos Aires y he estado muchísimas veces en la calle, he estado en los años 90, he estado en el momento también durante, pienso, la última, en el 2018, la gran movilización durante el gobierno de Macri, tuvimos que, durante el menemismo también, cuando se hablaba de que se iba a arcelar la universidad, digo, fueron muchas luchas que hemos dado, y lo hemos dado de manera conjunta a los diferentes claustros, no docentes, docentes, estudiantes, graduados, y esto me parece que es importante. Y esto es lo que demostró esta gran marcha, porque básicamente lo que estamos planteando es el lugar que tiene la universidad en la historia argentina. Pero además, básicamente, lo que se está apuntando en este gobierno es la destrucción de todas las políticas públicas, es un gobierno que va, que lo que busca es destruir un Estado. En un momento se hablaba hasta de roca, mitre, esto es ya pre-mitre o pre-roca, porque por lo menos, más allá de todo lo que uno puede cuestionarle a roca, que puede cuestionarle muchísimo, pero incluso pensaba en una noción de Estado y en una educación pública. Es decir, nos encontramos antes de la constitución del Estado y hasta de la misma idea de nación. Ricardo, estamos hablando con Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ricardo, te quería preguntar, ¿pasaste por la Feria del Libro ya? Mirá, yo pasé por la Feria del Libro, en realidad, antes de la apertura oficial, porque los primeros días se realizan una serie de jornadas, que son las jornadas profesionales, nosotros tenemos la carrera de edición, en donde participan los estudiantes de edición y los docentes, que es el vínculo que establecen también con otros editores de la región, también de hoy, que, bueno, no solamente del país, sino que vienen de otros países, y pasé por esas jornadas profesionales, en una actividad específica de la carrera de edición. Ahora, yo voy a estar... Se están escuchando acá, todos los que caminan por la feria, ¿alguna propuesta de recorrido, algún consejo para quienes visitan la feria? Por eso, digo, me parece que es importante que los invito inicialmente también a que recorren y que vayan al stand que nosotros tenemos en el pabellón azul, que es ahí, que busquen el stand de la Facultad de Filosofía y Letras, que ya, pensemos que también nosotros tenemos toda una política editorial por parte de la facultad, donde se pueden ver muchos de los trabajos realizados, que son resultados de tesis de investigación, de grado, doctorado, pero también trabajos vinculados a las políticas de extensión, digo, trabajos de divulgación que me parece que son importantísimos. Y realmente es muy amplia la posibilidad de los textos que se pueden encontrar y realmente a valores absolutamente accesibles. Yo recomiendo que visiten las editoriales universitarias, no solamente la de la Facultad de Filosofía y Letras, o lo que es Eudeba, o de las otras facultades, pero me parece que es un espacio interesante para poder ir. Ahora, le pregunto en particular, porque el que no va a venir a la feria va a ser Javier Milei, ¿cómo evaluó esta situación que se presentó entre la feria y el presidente, como cierta confrontación también entre los organizadores de la feria y el presidente que finalmente desistió de venir? ¿Qué evaluación hace de eso? Acá hay una situación muy concreta, es decir, nosotros nos encontramos por primera vez con una feria que además es de referencia internacional donde no tenemos un stand de la Secretaría de Cultura de Nación. Es decir, volvemos nuevamente a plantear lo mismo, es decir, lo que no les importa a la feria. Y ahora cuando el presidente intentaba hacer esa presentación, entonces el mayo también casi es una provocación. Yo creo que ya de antemano buscó provocar para luego decir, como está diciendo el día de hoy, que bueno, que va a elegir como espacio posible, ahora se está hablando del Lunapar, o el CSK, que ni siquiera lo quieren nombrar. Todavía no tiene nombre en el Centro Cultural Kirchner. Pero son como los dos lugares que están planteando, y además señalando que en definitiva no va a ser su acto porque iba a encontrarse con una cantidad de manifestantes. Bueno, hay algo que es importante, que es la posibilidad de manifestarse y poder plantear las distintas opiniones. Seguramente iba a tener una cantidad enorme que lo iban a seguir y que lo iban a escuchar, y otros que iban a estar en contra. Esta es la realidad también en términos democráticos. Bien, hablamos con Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Ricardo, por esta comunicación. Bueno, bueno, y espero que nos encontremos en la feria. Ah, en los próximos días, yo el próximo domingo voy a estar ahí, incluso presentando una colección de libros dedicados al cine argentino, así que los espero. Bueno, nos estaremos viendo por aquí, entonces. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Maya.